Si el gusto por la velocidad y la habilidad para competir están en la sangre, Mick Schumacher podría estar en camino de convertirse en uno de los grandes de la Fórmula 1, aunque apenas esté comenzando. Quiero llegar a la Fórmula 1 siendo un piloto de carreras completo. Estar preparado ha sido un proceso largo y arduo en circuitos de carreras pequeños y grandes. Igual lo fue para el padre de Mick, el siete veces campeón del mundo, Michael Schumacher. Los karts llevaron a Mick a la Fórmula 4. Su padre había tomado un camino similar, pero aún más sinuoso. Éxito tras éxito, el joven Schumacher fue forjando su carrera en las categorías inferiores. Lo mismo sucedió con su padre, quien rápidamente se convirtió en uno de los deportistas más conocidos en el mundo. En 1991, a los 22 años, compitió en su primera temporada de Fórmula 1. En 2021, cuando Mick cumpla 22 años, muchos predicen que se entrenará en la Fórmula 1. Ser comparado con mi padre nunca me resultó problemático. De hecho, ser comparado con el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1 es mi objetivo. El ascenso de Mick Schumacher hacia la Fórmula 1 ha sido potenciado por la Academia de la Escudería Ferrari, la misma escudería con la que su padre ganó cinco de sus siete títulos mundiales. La primera impresión que tuve de Ferrari fue de mucho cariño. Me han recibido en una familia que siempre ha sido parte de la mía. Los fans quieren que su carrera avance rápidamente, pero el joven Schumi, a diferencia de su padre, se inclina por ir despacio y con constancia, a pesar de correr en las pistas más rápidas del mundo.